¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. Today we are with 43. We are with... We are with 43. ¿En esa edad? No, that's really bad English, but I'm saying anyway, we're with 43. Advanced intermediate. And this one's in Spanish. And today we're talking about the passive and the active voice. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Vale, Cintia, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Ah, fantásticamente bien. Iba a decir de puta madre, pero pensé, no, que YouTube me quita el canal. Bueno, Cintia, mira, quiero que hablemos de la voz pasiva y la voz activa. Vale. ¿Vale? Y cómo podemos manejar la voz pasiva. Porque aquí en España y en los países de habla hispana no se usa tanto como en inglés. Se usa, definitivamente sí se usa. Sí, sí, sí. En inglés, abusáis un poco. Vale. ¿Es uso o abuso? Bueno. Vosotros ya es abuso, ¿no? Evitar el abuso y llegar al uso, ¿no? Primero, vamos a empezar con dos ejemplos. Un ejemplo de la voz pasiva y luego la voz activa, ¿vale? Vale. Entonces, la voz pasiva típicamente tiene ser, ¿vale? El verbo ser más el participio funcionando como adjetivo, ¿no? Sí. Vale. Entonces, por ejemplo, la casa fue construida. Correcto. En el siglo XX. Correcto. ¿Vale? Sí. Es la voz pasiva. Fue construida, ¿vale? Con la voz pasiva no sabemos quién o quiénes... Exacto. ...han hecho el trabajo. Bueno, en esa estructura no, porque está la estructura corta y la estructura larga, ¿no? Sí. La estructura larga que añadiría quién lo ha hecho... Por... Con por. Correcto. Y es la estructura de la voz pasiva. Fue construida en el siglo XX por dos hombres. The perpetrator. Sí. Se llamaba en la universidad. The perpetrator. The perpetrator of the action. Sí. Entonces, con la voz pasiva siempre terminamos mencionando a la persona. Correcto. O a las personas. Sí. Terminamos la frase. ¿Vale? La voz activa no. Empezamos con la persona. Sí. ¿Vale? Por eso es activa. Por ejemplo, la misma frase. Dos hombres construyeron la casa en el siglo XX. Entonces, empezamos con dos hombres y el verbo construyeron, ¿no? Exacto. Sí. En vez de la casa fue construida. Muy bien. Entonces, en español, mira, y luego vamos a hablar de la otra cosa que se construyó. Vale. ¿Vale? Que es otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a... te voy a dar la voz pasiva y tú tienes que darme la frase... En voz activa. En voz activa. Entonces, el pollo fue cocinado por Lola. Lola cocinó el pollo. Vale. ¿Qué tal esa frase? El pollo fue cocinado por Lola. ¿Cómo lo ves? ¿Parece natural la frase? No. A ver, no. En ese contexto, no. No. ¿Quién cocinó el pollo? El pollo fue cocinado por Lola. No sé. Un poco... Suena un poco formal. 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 Muy formal. Sí, la voz pasiva se usa mucho, por ejemplo, cuando hay un guía turístico o en libros, en prosa. Sí, sí. Pero en conversación normal usamos más la voz activa. Sí. Por ejemplo, en inglés la voz pasiva es lo más natural. The man was arrested by the police. Ajá. Para nosotros, de puta madre. ¿Vale? Y en las noticias dirían la misma cosa, ¿no? En las noticias, a ver, dirían... Pueden decir, la policía arrestó... Es que depende a quién le das el énfasis en las noticias. Ajá. ¿A quién le das el énfasis? ¿A la policía o al arrestado? ¿No? Sí, claro. Porque puedes cambiar el énfasis. Ajá. Si quieres dar el énfasis a la policía, la policía arrestó al hombre en la puerta de su casa. Entonces, la voz activa. Esa es la voz activa. Sí. O el hombre fue arrestado. Ahí el énfasis está en el hombre. Ajá. El hombre fue arrestado por la policía. Como... Sí. Bye, bye. Ajá. En la puerta de su casa. Ajá. ¿Sí? Ajá. Entonces, puedes usar la voz pasiva para enfatizar una parte de la frase y no la otra. Sí. Sí. Entonces, por eso se usa mucho también en, no sé, por ejemplo, como te he dicho, un guía turístico. Sí. Ajá. ¿Qué es más importante, el edificio o quién lo construyó? Ajá. Ajá. ¿Que el edificio se construyó en el siglo XV o que lo construyó Pepito Grillo? No sé. Sí. Sí. Normalmente así funciona. Vale. ¿No? Sí, 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 no, estoy de acuerdo. Perdón, ese es un buen ejemplo del énfasis, ¿no? Ajá. Pero es la voz pasiva en mucho más formal. Sí, es más formal. Sí. Pero igual en inglés, por ejemplo, ¿qué es más normal? Lola cooked the chicken o the chicken was cooked by Lola? Para nosotros no hay mucha diferencia. ¿En conversación? Ah, the chicken was cooked by Lola. ¿Sí? Sí, sí, no. Muy mal. Está bien, está bien. Vale, vale. Vale. La pregunta, ¿who cooked the chicken? All the cooked the chicken was cooked by Lola. Vale. Pero lo que pasa para nosotros es que cuando estamos traduciendo del inglés al español, queremos usar la voz pasiva. Claro. Pero el truco es muy, 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 muy sencillo. ¿Qué es? Coges la persona, a la persona y la pones delante de la frase, ¿vale? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo ha hecho? Pues, María. María cocinó el pan. O preparó el pan. En vez de el pan fue preparado por María. Muy bien. ¿Vale? Entonces, María la pones antes de la frase, ¿no? También hay una estructura que se usa muchísimo en inglés. Por ejemplo, I was told, I was given, I was... Esas sí que se usan muchísimo. I was given the keys. I was told that you were ill. ¿Sí? Sí. Esa frase en español, igual que en inglés, para no mencionar quién, quién te dio las llaves o quién te dijo que estabas enfermo. Es como I was told. Un pajarito, ¿no? Ajá. Pues decimos, me... Ponemos un they, un ellos, imaginario, ¿sí? Me dieron las llaves. Sí. They, someone, gave me the keys. Sí. O me dijeron, they told me, me dijeron que estás enfermo. O me han dicho, estás enfermo. ¿Sí? Sí, they've told me. They've told me. They've told me. Pero no decimos ellos. No. Ellos se omite, siempre. Ajá. Me han dicho, me han dado, me han preparado. Claro, claro. Sí. Entonces, no vamos a entrar en se construyó. Eso es para otra clase. Pero ahora, para evitar la voz pasiva, solamente O, tienes que culpar, echarle la culpa a la persona. ¿Quién lo ha hecho? O, si no, them. ¿Vale? Tienes que echarle la culpa a them, ¿no? Me han dicho, por ejemplo, en un curso de Reiki, yo había hecho algo con un tío y luego él dijo, pues durante el proceso, bueno, me han, me han tocado y pensé, me han, no, yo, 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 no. No, no, they've touched me. No, no. I've been touched. I've been touched. I've been touched. Sí, pero ese es en inglés simplemente para no, para no decir quién o porque no lo sabes o porque no... Sí, sí. Ajá. No es importante. La persona que haya hecho la cosa o ellos, pero sin decir ellos, ¿no? Pero sin decir ellos. Vale, voy a ir. That's all. If you have issues with the passive voice, we might be talking about the passive voice and you mightn't have even heard of it, okay, and the active voice. But it's very important because it can trip us up in Spanish a lot and you can start talking in a way that sounds very bizarre. Like people think maybe he's a tour guide in his spare time because he's just here giving me information, okay? So you've got to be careful with that. Now, just so you know, in this book, our book, Serenstad, Made Simple, we do like alliteration in our titles, there's a passage on the passive voice and literally the ways of avoiding... I like passage, like a Bible. A passage. There's a passage. Scripture. There's a scripture in which... Yeah. This is not the word of God. This is the word of Gordon and Cynthia. So, there's a passage... Inspired by God. Inspired by God, yeah, yeah, yeah. And look, you see? You can see. The heavenly... These are lemons, yeah. So, there's... When life gives you lemons... Big lemonade. Exactly. So, there's a whole passage on that to help you... Just nice and simple techniques to be able to get it right, okay? Entonces, chicos, nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.